La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Ya! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera inglese! ¡Fuera inglese! ¡Fuera inglese! ¡Fuera inglese! ¡Todo en el pan! ¡Fuera inglese! ¡Fuera inglese! ¡Viva! 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 Papá, ¿ahí el papá aquí? No, es una actuación, no ¡Prepare! ¡Prepare! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 La colonia, una... ¿Para hablar de una pasión de ley? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Habéis combatido con honor! General, ¡you fought with honor! ¡Suscríbete! ¿The day? ¡Suscríbete! 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 ¡Estas tierras americanas! ¡Lo prometo! ¡Sí, señor! ¡Lo prometo! ¡¡Viva la patria de historia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva nuestro país! ¡Viva! ¡Viva el turismo! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arto! ¡A la izquierda! ¡Materas al centro de la línea! ¡Las armas! ¡Fuera! 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 ¡Fuevo a soma! ¡Ya sus rayos! Iluminan el histórico convento Tras los muros, sordos ruidos Hoy se dejan de corceles y de aseo Son los huestes que preparan San Martín para luchar en San Lorenzo El clarín, el presidente sonó En la voz del ángel Efe, a la cara del menor ¡Viva la patria! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¿Ves? ¿Vale? Estamos en la nalzita de la fórmula y el siguiente paso es bueno no puedo hacer otra no se ve nosotros tiramos la palanca hacia atrás del todo cosa que está bien por el medio entonces es el pada y vamos a dar posición en mosqueta por ese mismo robo hacia allá por la ojera ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ay, me duelen todos los brazos! ¡Sí, me imaginé! El parado que está acá y ahí se limpa. No está cargado, por eso no lo puedo hacer. Igual no sale porque está mal vaciado. ¿Distán? 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 Ahí está el cañón. No, no, no. No, no. Pero, esto yo hoy porque es casualidad que lo encontré a ustedes. Los oficiales llevan pistola, usan una pistola y el sabe. Nosotros usamos bachonetes y hemos que los tiradores, digamos, selectos, los tiradores tiran como es parecido a este, pero cargan más grandes. Tienen más precisión. Con la comida estoy más respirado, casi que no. Pero ¿qué? ¿Maldirá la bala? Dónde le preparás al corriente a tanto o no? ¡Ahora! ¡Fueron! Yo ya con la comida estoy más respirado desde aquí. ¿Casí que tenía la bala? ¡Ah! Ese es el sistema Mauser. Ese es de la primera guerra. Los pañones. ¡Puj! Gracias por ver el video.